Música Que transita racita youtubera y virquila trayéndoles para ustedes la continuación de la serie de Zelda Bueno raza, por alguna extraña razón cada vez que inicio mi juego, en vez de dejarme en el pueblo donde estábamos Me sigue mandando hasta la recontra mega chingada, acá Y no me acordara que fuera así, pero bueno, en fin Está bien Lo que voy a hacer raza, es de que, tengo que juntar para ese, ese pinche escudo Y son 80, entonces necesitamos, pues un madrero más Necesito treparme ahí arriba Entrar y volver a salir y volver a agarrar la misma chingadera Así es raza Y que tal les está pareciendo la serie raza Eh, espero les esté gustando ¿Qué pedo? ¿Qué no había aquí? ¿Qué supone que qué había? Ah Bueno, parece que no Entramos, agarramos corazoncitos Y volvemos a salir Vamos a cortar estos madres Y es el proceso, porque sé raza que Ay no, mentira raza Se me dice que ese escudo me lo dan allá en un cofre Sí, porque ese otro escudo es del celda mero perrón Del, del celda grande Bueno Como sea, vámonos Se me dice que es de noche O ya de tarde noche Sabía Voy por toda la pinche orilla Lo que me caga es de que el día dura bien poquito Y la noche dura un putazote Allá está el pinche templo de agua que es un castre Para allá si no me equivoco Ya tenemos la pinche maschera de Pikachu El señor Pikachu No me equivoco No me equivoco Nomás los mato para hacer tantito mas tiempo, raza Necesito ir allá de día Vente, vente, vente Vente ¿Las llevamos? Ah putaz Así me gusta Ah Ahora sí, vámonos para el pinche Montezuco Perrón, Raza Kakariko Vilechi ¿Aquí había salvado el Kakariko? No, había salvado en el castillo Pero por alguna extraña razón Siempre que guardo en el castillo Me bota hasta allá Pero bueno, Raza De todas maneras, ya estamos aquí Y vamos a disfrutar 45 ¡No estás chingando, Navi! Pongo mi máscara Hazlo con este güey ¿Qué piensas en el cielo, Mr. Hero? Aquí hay algo más ¿Simon? ¿Simon? De 10 Rupi Masks Por 15 Rupi You're in a little profit Nell No voy a ir a apagarle de nada Vámonos ¡Vámonos, güey! Si no me equivoco Es cuando nos dan las bombas Patrona Rey Zegdo me golpeó ¡Vanos, güey! Ahí está Una de la sabiduría Están 10 personas 住iendo en el castillo En el castillo De 10 Rupi ¿Vanos? Están 12 Rupi ¿Vanos? ¿Vanos? ¡Vanos! 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 Es una muy importante Ah, sí, por eso necesitamos las pinches bombas, creo, ¿verdad? Bueno, vamos a imparcutar. Ah, mira, nos da más, en caso de que necesitemos, maldita rupia, 71, 75, ah, 74, qué poca madre. 80 rupios, cuesta la otra mamada. Pueblo de estos güeyes está aquí arriba, ¿no? Ah, joto, 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 joto. Ah, joto de ñongu. Ah, joto de ñongu. ¿Dónde está? Oh, espérate, 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 sí, es cierto, la madre está ahí adentro. No la hagas de pedo, Nabi. Corazón se iris más. Debí de haber agarrado sus corazones antes de romperla. Perfecto, ya tenemos ochenta y tres. Quisiéramos, podíamos comprar esa madre. Pero como no queremos ahorita, pues nos la vamos a comprar. Hablo con este puto, a ver qué pasó. Esa es la etapa de Dead Mountain. Sí, sí, sí. Si se puede, claro que sí. Pero para verla necesitamos las bombicas. Ahí viene este joto. No, no, no me interesa. O sea, ¿por qué estas las agarras? ¿Por qué no las puedo agarrar? ¿Cómo? A ver, pregúntale a él. No puedo. No puedo. Qué joto. No sé cómo no las quería agarrar. ¡Chingos de barrasa! Estoy bien seguro que ocupamos un escudo, ¿verdad? Y ocupo las bombas también Noventa y nueve El máximo son noventa y nueve, que no se pasen de Ñonga Aquí teníamos que ir para... No se acuerdan que me... No, crean que me acuerdo muy bien A ver... Se hundió por aquí No Me acuerdo que ve que era y... Bueno, repito, ya vimos que hay aquí Este es el wey que gira Ese wey me acuerdo que lo teníamos que parar Con una bomba Vamos a ver qué pedo acá No, no ¡Solo! ¡Para en la Diación! ¡Qué? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Un saludo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Por qué no las puedo agarrar? Ay, chetos. Necesito prender eso. Oh, ¿no las puedo prender con esto? A ver. Un resortear iris. No. No, tampoco. Ay, 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 ay. Sí, se supone que las debería de poder alzar. Pero ¿por qué no las puedo levantar? No. 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 Dentro de esa vasija, ¿no? Sí, era brincar y... ¡Ya! Era tirarle el otro espadazo. Si no me equivoco. Entonces era por aquí. ¡Vamos despacito, despacito, despacito! ¡Qué pedo! ¡Hey! ¡Ah! ¡Es dangerous from a little kid like you to come out here! ¡He might fall down! ¡No! ¡Pero tostonio! ¡Must mean that delicious looking redstone that was... ...I'm trying to let it lick. ¡Es after that redstone! Ok, entonces necesitamos... Vamos a salvar... ¡Si tengo que esperar! ¡Oh! ¡Sí, ya, 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 ya caite! ¡Oh! Sí, ya, 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 ya caité! Ya ven, ahora si no funciona, bueno, pero ya me acuerdo que si me saquí es esta madre Tan 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 Es a mi donde nos podamos venir Que onda wey No i expect their messenger how to ride with but you are just a little kid Love so much status to be treated like this Vamos a sacarla aquí ¡Tan tan tan! No es lo que estaba buscando La música que quiero escuchar ¡Ah, qué jodido! que voy a hacer vamos a quitar las putas estas vamos a poner aquí y otra cosa que podemos hacer es tratar de explotar estas madres y aquí a huevos esto es lo que andamos buscando raza con un chop que onda wey hit damage just for a display ah que marica eh bueno no están los palitos vamos a subir por aquí eeeh sube 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 que onda raza eh que onda raza eh hey over here ajá no 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 esto es lo que andaba buscando raza que estaba haciendo yo al principio de la serie cuando hicimos el ice temer al vato este the forest andabamos buscando a este wey bueno aquí ya abrí necesitaba irme donde esta la puerta la puerta esta aquí me voy a ir para el lado izquierdo izquierdo ay pero yo me acordé que necesito ser más grande para bajar bueno me voy por allá ahora me voy por acá ah oh oh esta bien para llegar a kokiri porque aquí es mas sencillo que llegue y aquí está este wey con nuestra canción ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el usual spot No me acuerdo, Rosa La verga Seto boss Oh, pero según eso me decía que en el mapa me podía decir, ¿no? ¿De dónde tenía que ir? Dime a dónde tengo que ir Long Long Ranch Puedo ir a Long Long Ranch y puedo ir a Death Mountain y puedo ir a Kakariko Village Para una raza Déjenme saber para dónde me tengo que ir Porque ya me perdí O ya no me acuerdo qué hacer Así es que recita Evil Killer se despide en el siguiente gameplay Nos vemos